En este vídeo vamos a enseñarte algunos estiramientos que podrás realizar durante y después de tus rutas de montaña. Estos ejercicios te ayudarán a recuperarte con mayor rapidez y a reducir el riesgo de lesiones en los músculos y tendones. Antes de empezar, recuerda que nunca debes estirar en frío. Los estiramientos no deben provocar ningún dolor. Estira progresivamente y no hagas movimientos bruscos. Adapta los estiramientos a tu cuerpo y a tus sensaciones. Vamos a presentarte dos ejercicios para estirar la cintura y la espalda. Estos músculos trabajan mucho durante una excursión cuando llevas una mochila. Comencemos con el estiramiento de la cintura. Ponte de pie con las rodillas ligeramente flexionadas. Coloca tu mano izquierda en la cintura y la derecha en el aire, con la palma hacia arriba y sin subir el hombro hacia la oreja. Levanta la mano lo más arriba posible y hacia la izquierda, inclinando el tronco pero sin mover la pelvis. Notarás cómo se estiran los músculos laterales de la cintura y de la espalda. Echa el aire y a continuación, realiza el mismo ejercicio hacia el otro lado. Pasemos ahora al estiramiento de espalda. Ponte de pie y mira hacia adelante. Inspira, cruza los dedos de las manos por encima de la cabeza y empuja hacia arriba mientras expiras. Ahora, relaja las manos. Recuerda que no debes bloquear la respiración durante el ejercicio. Repítelo varias veces, inspirando antes de hacer el esfuerzo y echando el aire siempre mientras lo realizas. También puedes hacer este ejercicio cruzando los dedos de las manos delante de ti, a la altura de los hombros, metiendo el pecho y empujando hacia adelante. Es tu turno. Realiza estos estiramientos respirando profundamente y tomándote tu tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!